Gracias por darme este espacio, este lugarcito para comunicarme con la audiencia para crear conciencia, despertar el interés en muchos padres que lo toman muy livianamente este tema como que todavía entienden que no les llega o que están muy tranquilos porque conocen a sus hijos saben que su nena es nena y la nena está segura de que es nena o el nene está seguro de que es nene, entonces así piensan algunos padres no va a haber problema con mis hijos, pero los chicos sufren crisis crisis en distintos momentos por distintas razones en donde ponen en duda todo o están en duda o caen en duda, en una crisis de duda y si nosotros no los afirmamos desde pequeños pueden correr muchos riesgos en cuanto a su identidad personal nosotros por principios, en el caso mío que soy pastor, por principios de fe creemos en lo que Dios dijo en Génesis, varón y hembra los creó punto base, yo creo que es muy saludable saber esto desde que los niños nacen y desde antes que nacen ya sabemos si es varón o es nena y que los niños sepan que son desde el vamos y no esperar a la auto percepción sexual que enseña o pretende traernos la ideología de género la auto percepción sexual que será cuando vaya creciendo en algún momento pueda elegir que quiere ser, si es nena quiere ser nene o si es nene quiere ser nena o neutro o ninguno de estas posibilidades sino cualquiera de las otras 100 que dicen que hay queremos que, yo quiero alertar a los padres y quiero que se interesen quisiera invitarlos para que se interesen y se informen acerca de lo que está sucediendo en el 2006 se dictó la ley 2650 de educación sexual integral en ese momento nadie nos dimos cuenta de nada nadie expresó públicamente, por ningún medio por lo menos en lo personal no nos dimos cuenta, pero creo que fue la puerta que se abrió para lo que vino después la ley de identidad de género y otras leyes más la ley trans que está en tratamiento y otras leyes que tienen que ver con la diversidad de género creemos que los padres no se los puede excluir la ley de la provincia excluye a los padres de la enseñanza de educación sexual de la comunidad educativa la reforma de la ley nacional a 2650 el dictamen aprobado, entre otras cosas, modificaba la ley diciendo que el órgano de aplicación que tenía como objetivo controlar, supervisar la enseñanza de la educación sexual en las distintas escuelas no estaba integrado por los padres ni los docentes si integrado por el centro de estudiantes integrado por el ministerio integrado por la colectividad LGBTI integrado, me falta alguien más como órgano de aplicación que además de controlar y supervisar la enseñanza tenía la misión de promover o de participar en los escalafonamientos docentes así que imagínense ustedes que si alguien pensaba distinto a la ideología de género jamás iba a escalafonar o jamás iba a progresar como docente en una institución y creo que esto es lo que va a ocurrir ¿por qué? porque la ideología de género se está bajando desde el Estado como pensamiento único sin la participación de quienes piensan diferente además, la ley de la provincia no permite que las escuelas, los colegios privados puedan desarrollar su ideario como colegio al cual los padres eligieron por su ideario en el dictado de esta materia de educación sexual integral entonces nos oponemos a eso los colegios privados pueden y deben o debieran a través de la enseñanza de la materia de educación sexual pero con el perfil de su ideario y bueno, justamente la ley no lo permite esta es la parte, digamos, de la ley que ustedes no aceptan la parte con la que no están de acuerdo exactamente no coincidimos en absoluto con nada de lo que sea ideología de género porque no está de acuerdo con la biología la antropología ni la ciencia es una corriente de pensamiento la ideología de género o la percepción de género o la identidad de género llámese como se llame es la misma droga con distinto nombre comercial llamémoslo así para darnos cuenta o comprenderlo mejor así que este pensamiento es una conclusión una construcción de un cierto grupo social que determina que la sexualidad es una construcción social que no tiene ninguna incidencia ninguna importancia ellos le llaman asignación sexual al nacer si sos varón o sos nena no sos lo que la sociedad y vos mismo determinás ser sexualmente y no es así yo creo finalmente que se trata de que cuando nacemos somos varón o somos nena y sobre esa base construimos nuestra vida y con una con una afirmación tal que emocionalmente espiritualmente y psicológicamente desarrollemos las actividades con el perfil y las actividades propias de la sexualidad con la que nací ¿no? que puede ir variando porque hoy las actividades las mujeres van variando hoy hay choferes mujeres hay jugadoras de fútbol digamos las mujeres en general van incursionando en distintas actividades a medida que esas puedan no podría por ejemplo desarrollar un una mujer un hombre trans es decir vuelto mujer la actividad por ejemplo de una lucha libre o de boxeo como ya pasó donde alguien este un hombre trans vuelto mujer luchó con una mujer y la destrozó obviamente porque la conceptura física y cuerpo no 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 hay igualdad en ese sentido se pretenden una igualdad que no existe en el sentido sexual ¿no? existirá una igualdad de oportunidades como los movimientos distintos movimientos feministas han por las cuales han luchado algunos con buena razón con buena lógica como el derecho al voto el derecho al trabajo y el derecho a la igualdad de asignación salarial y tantos otros derechos más pero de ahí a derivar en todo esto que está sucediendo hoy en nuestro país y en el continente en Chile Perú y otros países ya es una cosa pero muy muy distinta Diego le hago una pregunta porque ustedes dicen bueno nosotros tenemos este aspecto nosotros pensamos que es así que es una cuestión biológica nacemos hombre o nacemos mujer muchas personas pueden pensar lo mismo muchos papás pienso deben estar de acuerdo pero después les puede suceder o de hecho les sucede hay muchos casos que uno los lee o los escucha que tienen un hijo o una hija que no se sienten digamos con el género digamos que nacieron y dicen bueno me siento mujer siendo biológicamente hombre o me siento hombre siendo biológicamente mujer y ahí es cuando entiendo que los padres tienen esta lucha de decir bueno yo creo que mi hijo sea feliz independientemente de como se vista o como se sienta digamos ¿no? ¿cómo se hace con esta situación? porque a veces uno puede decir bueno biológicamente pero las sociedades cambian las sociedades evolucionan tienen distintas formas de pensar creo que es lo que está pasando hoy en día ¿por qué digamos no instar a que se acepte y tratar de buscar que se revierta la situación? no sé si me explico en lo que quiero preguntar creo entenderte en primer lugar son los casos son excepcionales no son normales ni regulares ni habituales en segundo lugar basar nuestra vida en sentimientos nos trae mucho altibajos porque los sentimientos y las autopercepciones varían mucho en función de crisis que tenemos en distintas etapas de la vida nosotros necesitamos manejarnos con convicciones formas de pensar lo que sé quién soy porque muchas veces en las formas de de vivir evidentemente nuestro pensamiento tiene está muy muy digamos embebido de los sentimientos y somos una comunidad latina donde los sentimientos tienen mucho espacio pero no es saludable que los sentimientos gobiernen nuestra vida pero una persona que nace hombre nace hombre y se siente y se siente mujer y quiere vestir y quiere digamos evidentemente los sentimientos formarse como mujer puede ser feliz si no si no se la deja si le dicen mira no naciste lógicamente hombre tenés que vestir como hombre tenés que actuar como hombre a pesar de que te sientas mujer y que quieras no sé tener el cabello largo pintarte las uñas vestirte de mujer puede digamos una persona que con este pensamiento que ustedes pregonan ser feliz diciendo no me siento mujer pero tengo que ser biológicamente hombre como nací es un tema muy complejo difícil de resolver en dos palabras pero creo que la persona tiene es xx o es xy sus cromosomas determinan su personalidad su ser y más allá de las percepciones los sentimientos yo creo que una persona que este hace pesar su sentimiento siendo hombre se siente mujer debe ver algo que no está funcionando ahí ahí debe haber algo que no está y serán los padres en el caso que sean niños de de ver de qué manera conducirlo de guiarlo llegado el caso de ver el tratamiento la educación la formación las charlas la forma de guiarlo porque es xx o es xy no en este caso hombre es xy este sus cromosomas él podrá si se siente mujer después tendrá que inyectarse hormonas tendrá que pero será un presupuesto que tendrá que afrontar toda su vida porque a poco de que deje de incorporar hormonas femeninas otra vez aparecerán y prevalecerán las hormonas masculinas o sea hay una va a tener una continua contradicción esa persona la 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 la